No más al pizarle el gas, rugía el motor arreglado. Impecables, durante todo bien equipado, no más a hablar le faltaba, aquel hermoso camarón. A Junior se lo comenté, que en tuviera diez montados. Cuando se pasé a Benel, era la envidia del barrio. Nunca pensé que yo a mi hijo, la muerte le habría comprado. Solo tenía quince años, se le notaba en la cara. Cuando lo veía en su camarón, yo le miraba las alas. Mi pollo no tenía plumas, yo quería que bailara. No, fue en la mañana, todo parecía alegría. No, fue en la mañana, todo parecía alegría. De pronto me incomplicé lo que jamás pensaría. En un accidente real, yo le estaba sin vida. y 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